No nos conocimos, adoro las cosas que me dicen, vuelvo al lado felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes, el modo en que a veces me riñes. Adoro la cera de tus manos, los besos que nos damos, los amaron, vida mía. Y me amaron partirme junto a mí, cerca, muy cerca de mí, y no separarme de ti. Eres querer, mi asistencia y mi sentir, pero perdona, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspira, y hasta tu alino camina. Yo te adoro, vida mía, ay, yo te adoro, vida, vida mía. Yo te adoro, vida, vida, vida mía. Bien, te rica, gracias.